Bueno, Lucy, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a darnos hoy este seminario. Lucía Caballaro es profesora titular de la Cátedra de Virología, integrante del Instituto de Bacteriología y Virología Molecular, que se llama IBAVIM, UBA, y en este momento es la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, y en base a eso recurrimos a ella para que nos ayude a mantenernos actualizados con esta vorágine, que todos los días llegue información nueva, y en este momento se nos están acercando las nuevas variantes de SARS-CoV-2, así que le pedimos a Lucy que nos prepare esta charla para ayudarnos a mantenernos actualizados en el tema. Muchísimas gracias por haberlo aceptado, el desafío. Bueno, buenos días a todos. Yo te agradezco, Fer, especialmente por haberme convocado, y agradezco también a Tomás por la ayuda, a todo el INPAM por haber aceptado o estar presente, y todos aquellos que puedan estar participando. Ojalá les pueda servir lo que puedo contarles, y bueno, estamos después abiertos a preguntas. Así que un poco quizás el título suena como un poquito ambicioso, pero bueno, veremos lo que podemos responder y qué sabemos y qué no sabemos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, si bien todos sabemos en qué baile estamos bailando, ¿no es cierto?, desde hace aproximadamente 15 meses, desde que el virus de SARS-CoV-2 incursionó por primera vez en la población humana, y además totalmente, o por lo menos se hizo visible, con una transmisión interhumana muy eficiente, que permitió la rápida diseminación por muchos países, hasta que en marzo, eso ocurre a fines de diciembre del 2019, a principios de enero del 2020, y para el 11 de marzo del mismo año, la Organización Mundial de la Salud se vio como obligada a reconocer que estábamos en presencia de una pandemia, y bueno, desde ese momento venimos como aprendiendo un poco a los golpes, qué es lo que puede pasar y hacia dónde se puede, qué es lo que ocurre con este virus, y su rápida diseminación en la población. Hoy los números son un poco escalofriantes, nunca imaginamos cuando esto comenzó que íbamos a tener cifras tan elevadas, tenemos 130 millones de individuos de casos confirmados, más todos aquellos casos que hayan sido asintomáticos, y de los cuales no hay un recuento, y lo más despeluznante, digamos, si queremos, es que llevamos aproximadamente 3 millones de individuos muertos a causa de la infección por este virus. Así que hemos aprendido mucho, porque realmente no había pasado anteriormente que un coronavirus produjera una pandemia de estas características, así que estamos, todos ustedes saben que la gente viral que es responsable de la pandemia que estamos transcurriendo es un beta coronavirus al que se lo denominó SARS-CoV-2 por el tipo de infecciones severas, respiratorias y agudas que producía en forma similar a otros virus que lo habían antecedido como el SARS-CoV-1 en el año 2002 o el MERS-CoV-2 en el año 2012, y que las infecciones, por un acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, se consensuó que las infecciones producidas por este virus se iban a denominar COVID-19. Entonces yo voy a hacer un breve repaso, porque todo el mundo está enterado, pero por ahí para ver alguna cosa puntual que vamos a necesitar para entender el tema de este seminario, rápidamente voy a repasar cómo está integrada la partícula viral, tiene una estructura típica, ¿no es cierto?, de cualquier miembro de la familia Coronaviridae, caracterizada por una molécula, por un genoma, que es una molécula de RNA simple cadena polaridad positiva, asociada íntimamente a nucleoproteína, que es una proteína estructural del virus, que le permite, ¿no es cierto?, la protección de ese genoma y además el poder acomodarse en el interior de esa partícula viral. Rodeando esta nucleocapsida aparece una envoltura, que es una membrana bilipídica, una membrana lipídica, una bicapa lipídica proveniente de la célula infectada, donde el virus hizo su replicación, y que está modificada por proteínas codificadas por el genoma viral. Son todas las proteínas de los virus envueltos, son proteínas virales que vienen codificadas en el mismo genoma viral. Entonces, de las proteínas de envoltura, que así se llaman, ¿no es cierto?, a esta capa lipídica que rodea a este virus, a la cápsida, la proteína M o proteína de membrana es la proteína más abundante de la partícula viral y es la que le da la forma casi esférica a esta partícula. Es como que es un soporte, tiene una función muy estructural. Luego tenemos una proteína más pequeña, la proteína de envoltura, que es una proteína que está en bajo número por cada partícula y que en algunas situaciones se dispone como un oligómero que da lugar a un canal iónico que permite el tránsito de protones, fundamentalmente, que puede ser importante en los momentos, en algún momento del ciclo, como puede ser el ingreso del virus a la célula y en el proceso de desnudamiento, si lo hiciera a través de la vía endocítica. Y luego viene la proteína que es la BD, ¿no es cierto?, en algún artículo la mencionaron como la proteína del mes, yo creo que es más que eso, es como casi subestimarla, la proteína de la espícula, de los coronavirus, y tenemos esta proteína que es muy importante, que se proyecta hacia la superficie extra partícula viral, digamos, hacia el medio, por fuera del virus, se dispone en forma de un homotrimero, con una disposición tipo como una cabeza globular en el extremo, donde reside el sitio de unión al receptor celular, al que la partícula viral tendrá que unirse para poder infectar una célula. Entonces, esta proteína como característica de este virus, a diferencia de otros beta coronavirus, es más larga, esta región, digamos, la proyección tiene una longitud mayor que otros coronas, por lo tanto, toma como este aspecto, como si fuese en pétalos, ¿no es cierto?, o de una corona que se la puede visualizar al microscopio electrónico. Entonces, esta proteína es fundamental, es una proteína de las que se denominan proteína de fusión de clase 1, que por supuesto tiene todo el ectodominio, que ya vamos a ver cómo está formado, y también una región transmembrana y una región citosólica en contacto con la nucleocapsida. Entonces, estas serían las proteínas estructurales, o son las proteínas que van formando parte de la partícula viral. ¿Qué pasa con el genoma? Este virus es un RNA de polaridad positiva, simple cadena, es el genoma de los coronavirus, son los genomas más grandes, de mayor tamaño, dentro de lo que sería el mundo de los RNA virus. Es decir, como una característica, cuando enseñamos virología, decimos que los genomas de los RNA virus son en general de pequeño tamaño, y eso tiene un montón de justificaciones desde el punto de vista biológico. En este caso particular, este genoma es 3 y 4 veces más grande que lo que sería el genoma de los flavivirus o de los picornavirus. Al igual que todos los genomas de los RNA virus, está flanqueado por dos regiones no codificantes en la región 5' y 3', que se caracterizan por tener una estructura conformacional que es muy importante para la replicación y para la traducción de este genoma. ¿Qué problemas nos trae el hecho de que sea un genoma tan grande el genoma de este virus? Creo que el problema central es que tiene una gran capacidad de codificación. ¿Esto qué significa? Una gran capacidad de codificación significa que va a haber la síntesis o va a poder expresar un gran número de proteínas no estructurales de las cuales nos va a ser complicado poderle asignar un rol específico a cada una o si vemos una variación a nivel de esas proteínas poder deducir o adjudicarle un rol biológico. Es un trabajo que viene para adelante y que va a requerir como de mucho estudio a nivel básico como para ver cuál podría ser la importancia de cualquier cambio que se pueda visualizar. Por otro lado, entonces, si nosotros vemos cómo está estructurado, podemos decir que tiene dos frentes de lectura abiertos, el Open Reading Frame 1A y 1B, que entre los dos sintetizan dos polipeptidos que luego se clivan por proteasas celulares y van a dar lugar a 16 proteínas no estructurales. Por las dudas, para los que no recuerden, las proteínas no estructurales son aquellas que solamente se expresan cuando el virus se está replicando en el interior de una célula. Luego tenemos los Open Reading Frame que codifican las cuatro proteínas estructurales, ¿no es cierto?, la S, la E, la M y la N, y una serie de Open Reading Frame que codifican una serie de proteínas accesorias, que en el caso de SARS-CoV-2 son aproximadamente unas 10 proteínas accesorias. Son proteínas extremadamente variables en su secuencia, por lo tanto, es bastante complicado poder determinar una homología con otras proteínas accesorias de otros coronavirus. Hay como cierto consenso de que algunas tienen como función fundamentalmente la modulación o la interferencia del sistema de expresión del interferón, pero es probable que muchas de estas proteínas accesorias estén más relacionadas con la patogenia y con la infección en el contexto de un individuo y que no sean tan determinantes como para la replicación en una célula, ¿no? Entonces, otra característica que es importante cuando después veamos la heterogeneidad o la diversidad genética es que estos coronavirus se caracterizan porque hacen, digamos, hacen primero una traducción para sintetizar las proteínas no estructurales de las cuales la proteína más importante para nosotros, digamos, y para lo que estamos viendo es la polimerasa viral. La RNA polimerasa, RNA dependiente, que también se conoce dentro de la nomenclatura de las proteínas no estructurales como la MSP12, que es la proteína fundamental en el ciclo de replicación como lo es una RNA polimerasa, RNA dependiente para cualquier RNA virus es una enzima que no tiene contrapartida en la célula y que ya vamos a ver qué características tiene. Esa enzima va a ser la responsable de la síntesis o de la transcripción discontinua de nuevos RNA mensajeros subgenómicos en los cuales se van a poder, se van a codificar o se van a expresar las proteínas estructurales y también las proteínas, estas accesorias que habíamos mencionado. Entonces, en este punto del ciclo viral, es importante tener en cuenta de que todos estos RNA subgenómicos que se sintetizan para poder codificar, ¿no es cierto?, que obtener la síntesis de estas proteínas, tienen todos un extremo común, en el extremo 5', una secuencia líder, de modo tal que acá ocurre un proceso de recombinación, es decir, la recombinación como un evento biológico dentro de lo que sería la multiplicación de estos virus, también es un evento importante y que puede contribuir, digamos, a la variabilidad o a la diversidad genética que nos podemos encontrar. Entonces, una palabra con respecto a la RNA polimerasa, RNA dependiente, para que tengamos en cuenta después cuando veamos lo siguiente, es que al igual que las demás RNA polimerasas de los demás RNA virus, RNA polimerasas, RNA dependiente, esta enzima carece de lo que se denomina la capacidad de Prus-Ridin, es decir, estos virus replican a gran velocidad, sintetizan gran número de moléculas, es decir, tanto de genoma completo como de estos RNAs subgenómicos, de modo tal que la procesividad de esa enzima tiene que ser muy elevada y eso también lleva a la incorporación de errores cuando un proceso que está ocurriendo rápidamente, seguramente hay más probabilidad de que se incorpore algún nucleótido erróneo cuando se está haciendo la síntesis de esas cadenas de ácido nucleico. Como estas enzimas carecen de la capacidad de Prus-Ridin, cada vez que ingrese un nucleótido en forma equivocada, en el caso general de los RNA virus, eso se traduce en la incorporación de una mutación. En el caso particular de los RNA, como normalmente las tasas de mutación de una RNA polimerasa se estima en el orden de 10 a la menos 3, ¿qué significa? Que cada mil nucleótidos que pueda engancharnos, ¿no es cierto?, en una cadena en crecimiento, está polimerizando, no se lo está sintetizando, un nucleótido podría estar equivocado. En el contexto de un genoma que en lugar de 10.000 nucleótidos o de 3.000 nucleótidos tiene 30.000 nucleótidos, la probabilidad de incorporar errores en una misma molécula van a ser más elevadas, ¿no es cierto? Considerando que esa tasa de mutación es aproximadamente similar a cualquier otra RNA polimerasa, este virus compensa esa dificultad como para que estos genomas no se extingan y pueda seguir siendo viable, el hecho de codificar otra proteína no estructural que es la NSP14, que es una proteína con actividad axonucleasa y puede hacer una función de cross-reading y eliminar alguno de los nucleótidos que se incorporan erróneamente. Como cualquier proceso biológico no tiene un 100% de eficiencia, entonces es una compensación, ¿no es cierto?, entre lo que en cuanto a la generación de diversidad entre la tasa de mutación, las mutaciones que puede incorporar la polimerasa y cuánto puede corregir esta NSP14 con su actividad exonucleasa. En definitiva, son globalmente, digamos, nosotros empezamos como reportando de que o lo que se conocía que estos coronavirus tenían como una tasa de mutación efectiva intermedia entre lo que era un RNA y un DNA virus. La realidad es que siempre que el virus se replique se van a incorporar mutaciones. Después hay que ver cuáles de esas mutaciones se van a fijar o cuáles de esas mutaciones pueden ser seleccionadas positivamente o negativamente y que pueden determinar la emergencia de un nuevo genoma de una nueva estructura. ¿Quedó claro esto? Bueno. Luego, este sería otra vez es un poquito voy a puntualizar, a ver, voy a enfocarme a un poquito, un mínimo detalle, también yo creo que es todo repaso, porque ustedes vienen, todo el mundo viene como muy enterado de cómo es este virus, como nunca digamos, todos ahora podemos tener como un acercamiento más real a las características de este virus y voy a hacer foco fundamentalmente en la región de genoma viral que codifica para la proteína de la espícula esta que les dije que era la vedette, ¿no es cierto? de esta partícula. Entonces, básicamente esta proteína de la espícula o proteína S como se la considera tiene una extensión aproximadamente de 1.273 aminoácidos, ¿sí? Que presenta algunas características que son particulares de este virus, ¿no es cierto? que le dan identidad a este virus. la proteína S tiene un sitio de particularmente este SARS-CoV-2 se caracteriza porque tiene un sitio de clivaje polibásico que no es común ni está presente, puede estar, pero no está presente en todos los coronavirus, pero aparece en este en este virus y esto le da una gran ventaja. Entonces, este sitio de clivaje polibásico lo que hace es que puede escindir la proteína S en dos dominios o dos subunidades, la S1 y la S2 con mucha facilidad. Es decir, cualquier enzima del medio extracelular de tipo furina puede cortar, hacer ese corte muy eficientemente y ya directamente prácticamente uno podría pensar que el virus se puede ir liberando de la célula infectada y simultáneamente se podría casi que ir activando, que siempre está como en condiciones de poder iniciar una infección. Entonces, este sitio de clivaje es muy sensible, ¿no es cierto?, al clivaje por furinas y corta a la proteína S en dos dominios que son prácticamente iguales en cuanto a longitud, que son la subunidad S1 y la subunidad S2. ¿Está bien? Luego, ¿qué nos ocurre? En la subunidad S1 es donde va a estar localizada la región del dominio que se va a unir al receptor celular que se conoce con el nombre de RBD y también en el extremo amino terminal de esta subunidad hay una región que ahora se ha visto que es importante también no solamente para darle estructura a esa cabeza como trimérica ¿no es cierto?, donde residen los sitios de unión al receptor sino que también es una zona que puede que está sujeta como a mutación y que puede que puede tener un impacto sobre la evasión de la respuesta inmunológica ¿sí? y la región de la subunidad S2 sería como la parte de la es una región muy conservada y es la región donde va a finalmente mostrarse o exponerse lo que sería el péptido de fusión como es un virus envuelto ya vamos a ver que además del reconocimiento entre el antireceptor que sería el RBD en la subunidad S1 y el receptor celular que en el caso de Sarkov 2 es el AC2 el paso siguiente una vez que se produce esa interacción el paso siguiente es rápidamente avanzar hacia un estado que ya es irreversible como sería la fusión de la envoltura viral y la envoltura celular como para lograr liberar el contenido de la partícula en el citoplasma celular entonces en general esta subunidad es muy conservada y en general los anticuerpos que se generan es decir ambas cada uno de estos monómeros tiene varios sitios de glicosilación que van a estar glicosilados pero que con respecto a otras glicoproteínas de superficie se considera que la proteína S es una proteína con bajo nivel de glicosilación de modo tal que si nosotros pensamos que la glicosilación de las proteínas puede tener una especie de enmascaramiento de pitopes que puedan ser vistos por el sistema inmunológico se piensa que esta podría ser una de las causas por las cuales esta proteína es muy inmunogénica en general todos los anticuerpos o toda la respuesta que está dirigida sobre todo los anticuerpos que están dirigidos hacia la zona del RBD y también en algunos otros sitios de la subunidad S1 incluido también el extremo amino terminal van a tener una función neutralizante mientras que los anticuerpos o los epitopes que puedan ser vistos por los linfocitos B y los anticuerpos que se sinteticen frente a epitopes que se localizan en esta subunidad en general no tienen actividad neutralizante pero son anticuerpos específicos también que han sido inducidos en función de esa de esa región esto sería como un esquema de cómo están los dominios en esa proteína S completa respecto a como los dominios que son funcionales o que son activos entonces decimos bueno antes se los mostré como partido en S1 y S2 ahora acá tenemos son aproximadamente 200 aminoácidos lo que forman en el sitio RBD esta sería una región de lo que se considera el extremo amino terminal y luego tenemos el péptido de fusión dos regiones repetidas hepta repetidas la región transmembrana y la como la cola el extremo carboxilo terminal esta sería de alguna manera cómo se puede cómo se presenta no es cierto tridimensionalmente S2 y S1 con una conformación cerrada del RBD o con una conformación abierta esta era la conformación abierta la que iba a permitir el reconocimiento por la región de la peptidasa de AC2 con los aminoácidos específicos que intervienen en esta en esta interacción obviamente que por cada homotrimero hay un RBD y cada RBD puede hacer contacto con una C2 dicho esto en una forma extremadamente simplificada vamos a ver cómo lo podemos ver esto en el contexto de un ciclo de multiplicación entonces vemos que acá la proteína S reconoce no es cierto AC2 una vez que se produce el reconocimiento entre AC2 y el RBD de la proteína S es importante un clivaje subsiguiente a nivel de la subunidad S2 por la serin proteasa transmembrana que lo que va a hacer es permitir el cambio conformacional que va a terminar de exponer el péptido de fusión y que permite la fusión de la envoltura con la membrana celular como es un virus envuelto la opción de dónde va a fusionar la envoltura puede ser a nivel de la membrana celular como podría ingresar a través de endocitosis mediada por receptores y este paso de la fusión podría ocurrir en los endosomas tardíos ¿está bien? que es acá donde uno dice bueno acá tienen importancia esto de los canales iónicos que mencionábamos antes con la proteína de envoltura entonces las proteínas no estructurales que se traducían al ingresar al citoplasma van a dar lugar a una estructura membranosa como ocurre prácticamente con todos los RNA virus acá se ve como verdaderas formaciones de vesículas participan prácticamente todas las proteínas no estructurales en el armado de lo que se conoce como el complejo de replicación transcripción entonces se va a producir la síntesis extensiva ¿no es cierto? del genoma completo para tener muchas unidades de genoma la síntesis extensiva de los subgenómicos como para dar lugar a las proteínas se produce ¿no es cierto? el armado a nivel del retículo de Golgi glicosilación del retículo endoplásmico complejo retículo endoplásmico Golgi y luego la liberación de las partículas virales a través de vesículas rodeadas siempre vesículas rodeadas de membrana entonces lo que les comentaba antes es que si acá tiene ¿no es cierto? si la proteína tiene una la proteína S tiene este sitio de clivaje polibásico con cuatro aminoácidos básicos lo que se estima es que cualquier proteasa que encuentre del tipo furina podría clivarlo en el medio extracelular el otro punto que es importante es que uno tiene que pensar que acá ingresa una partícula viral que logra infectar una célula y salen cientos o miles de partículas virales progenia si nosotros nos trasladamos o volvemos a poner acá en este contexto el hecho de que la polimerasa va a introducir errores ¿no es cierto? y entonces todos los genomas van a llevar por lo menos dos o tres mutaciones en sus genomas tenemos que pensar que todas estas partículas virales progenia que se están liberando si nosotros pudiésemos analizar de cada una su genoma sería una constelación de genomas muy parecidos pero que difieren entre ellos por uno dos o tres mutaciones ¿sí? es decir sería como la definición típica de lo que podría ser una cuasi especie ¿está bien? que sería la forma o la estructura genética que tiene cualquier población de RNA virus y no es la excepción el corona entonces para ponernos de acuerdo respecto a algunas definiciones ¿no es cierto? que nos ayuden como a avanzar podemos decir que podemos hacer mención creo que todo el mundo sabe igual pero por las dudas digamos como para refrescarlo que sea como más rápido traer este concepto podemos decir que las mutaciones ¿a qué nos referimos cuando decimos mutaciones? decimos es el cambio de un nucleótido por otro en el genoma en alguna localización que puede ser al azar es difícil saber si es al azar si es porque por determinadas circunstancias hay determinadas regiones que pueden incorporar con mayor frecuencia y son como hotspot para la mutación o en definitiva son nucleótidos que no aparean estrictamente con el templado y que van a dar lugar a una variación en la secuencia ese nucleótido puede ser que no se traduzca absolutamente nada a nivel del aminoácido de la proteína porque podría ser un codón alternativo y codificar el mismo aminoácido puede ser un cambio que cambie un aminoácido por otro muy similar en cuanto a lo físico-químico digamos o el comportamiento de ese aminoácido puede ser un cambio que sea un aminoácido por otro sustancialmente distinto entonces nosotros las mutaciones que sí nos van a importar digamos desde el punto de vista de lo que estamos queriendo visualizar son aquellas mutaciones que lleven a cambios de aminoácidos concretamente en una proteína del virus y que ese cambio pueda tener algún impacto si no tampoco lo podríamos visualizar ¿no es cierto? entonces un ejemplo sería esta mutación que es característica de unas cuantas de las variantes descriptas que es la variación de una asparagina por una tirosina en la posición 501 de la proteína S está en la región del RBD este cambio y lo que se ve es que le aumenta la afinidad por el AC2 humano como un efecto biológico digamos ¿está bien? entonces eso sería una mutación ahora ¿qué es una variante? una variante en general estamos refiriéndonos a un genoma a un virus que estamos visualizando que no tiene una mutación sino que tiene una constelación de mutaciones es decir hay una serie de mutaciones que de alguna manera le imprimen una identidad es decir si yo defino eso sería lo que puedo definir como una variante una variante es un virus cuyo genoma tiene determinadas mutaciones o determinados cambios que le dan identidad y que por supuesto le confieren algún comportamiento distinto a lo que era la cepa original o el virus Valtai ¿ok? en el caso en el caso de SARS-CoV-2 hay toda una obviamente que era el hecho de que aparezcan variantes es decir que aparezcan genomas que estén separados o que sean más diversos genéticamente de lo que era el virus inicial de Wuhan que se introdujo o que se diseminó a partir de Wuhan a principios del año 2020 era como un hecho esperable desde el punto de vista biológico y de la biología de los virus ¿no es cierto? era inevitable y más en el contexto donde da millones ¿no es cierto? de infecciones que eso significa miles de millones de ciclos de replicación entonces es obvio que va a haber incorporación de mutaciones nosotros decimos siempre que bueno que un virus que se replique siempre va a incorporar mutaciones y que en parte esas mutaciones que luego además de ser introducidas puedan fijarse y hacerse como preponderante o darle una cierta ventaja adaptativa son las que de algún modo determinan la evolución ¿no es cierto? uno puede ver son precisamente la herramienta que tiene un RNA virus para poder evolucionar e irse adaptando en general uno puede uno lee que dice bueno estos cambios significan una mejor adaptación al hospedador uno podría hacer una mejor adaptación a la transmisión interhumana mayor transmisibilidad mayor número de individuos infectados hay un montón de situaciones que se pueden plantear o de cambios a nivel del comportamiento biológico que se puede observar pero ya vamos a ver que otras cosas son importantes entonces la variante repito no es una única mutación sino que cuando uno habla de variantes o de nuevas variantes se está hablando de genomas virales que tienen una constelación a veces son más de 20 23 mutaciones distribuidas a lo largo de todo el genoma viral no es que solamente cambian a nivel de la proteína de la espícula ¿sí? pero lo que sí se puede ver es que el mayor número de cambios que finalmente se fijan son los que están a nivel de la proteína de la espícula ya podemos discutir por qué ¿no es cierto? pero entonces en función de que la proteína de la espícula es el antireceptor y determina el tropismo la posibilidad de infectar ¿no es cierto? de transmitirse que por otro lado es la proteína más inmunogénica en la cual el sistema inmune del hospedador se va a tener que enfrentar para poder limitar ¿no es cierto? la infección por ese virus es que ay perdonen que se me secó la es que este ahora cuando vamos a como a poner el foco en aquellos cambios que corresponden a la proteína S porque es como la zona que estamos viendo que es hot spot para el cambio o para las mutaciones pero no nos olvidemos que cuando definimos una mutación con nombre y apellido digamos o como se están como se ha acordado en denominarlas nos estamos refiriendo a un genoma que tiene absolutamente todas las mutaciones a lo largo del genoma completo por eso que en la vigilancia epidemiológica en la vigilancia genómica de variantes uno primero se detectan aquellos cambios que son marcadores de que puede dar la sospecha de que se puede tratar o que nos definen a cuál de las variantes que se conocen que están circulando puede pertenecer pero luego para poder decir que corresponde o no a una variante hay que secuenciar el genoma completo y luego hay otra palabra que también conviene que nos pongamos de acuerdo que sería lo que es un linaje y los linajes se refieren a los virus que derivan de un ancestro común y que por supuesto también comparten mutaciones es decir cuando nosotros definimos ya vamos a ver que cuando definimos una variante definimos la variante con un determinado nombre que se le ha asignado en general con una mutación marcadora y por otro lado también hacemos mención a un linaje porque estamos haciendo referencia a cuál es la relación con los ancestros de esa variante es decir un linaje son muchas secuencias que tienen un ancestro común entonces si todas las cepas de una variante agrupan en un árbol genético juntos es porque de alguna manera está traccionado por un ancestro común y eso es lo que se denomina linaje en el caso ahora ya vamos a ver que en el caso de la variante del Reino Unido además de ser una variante que tiene no es cierto esta mutación que se la denomina B1 también pertenece al linaje B117 acá hay un esquema que lo saqué del reporte del proyecto país es autoría ¿no es cierto? de los chicos que hacen estos reportes este debo decirles que bueno que nuestra cátedra está participando de este proyecto interinstitucional que que nos da muchas satisfacciones hay más de 100 investigadores trabajando en todo el país cada uno con una función nuestra cátedra un grupo de jóvenes expertos ¿no es cierto? en análisis filogenético y evolutivos dirigidos por la doctora Carolina Torres son los responsables desde nuestra cátedra de uno de los nodos de evolución dentro de este gran conglomerado o de este gran consorcio entonces el consorcio empezó haciendo la vigilancia se creó para la vigilancia epidemiológica de los virus que estaban circulando que era lo que llegaba cómo se diseminaban qué sé yo y hoy también además tiene como es uno de los grupos que tiene como función la vigilancia genómica de las variantes virales entonces si bien podemos hacer como una digamos hay un concepto que les quiero decir porque van a cruzarse las variantes cuando una determinada secuencia se identifica como que podemos estar en presencia de una variante era todo un tema cómo se les podía denominar entonces básicamente la primer cosa intuitiva que fue cómo denominarlas era por el país de origen es decir el país en el cual se había detectado su circulación en forma inicial después hubo toda una cosa que por experiencias previas es decir no está bueno puede ser estigmatizante decir que tal variante es la variante del Reino Unido pero la realidad es que en la práctica es bastante útil y por ahora sigue siendo como ya vamos a ver cómo se las denomina es decir las variantes a las que voy a hacer referencia de alguna manera son estas variantes que perdón además de lo que quería decir es que además de la denominación o de la nomenclatura que hubo que consensuar o discutir hay otra terminología que sería las variantes de preocupación o variant of concern que serían aquellas que preocupan porque uno ve qué es lo que pasa con ellas a nivel epidemiológico a nivel sanitario a nivel de la protección frente a situaciones a individuos que han estado previamente infectados o vacunados o que han recibido un tratamiento ¿no es cierto? con este con algún inmunoterapico de modo tal que estas variantes denominadas variantes de preocupación son actualmente son como de las variantes de preocupación que circulan y que está demostrado que se han detectado en nuestro país y que prácticamente tienen circulación comunitaria aunque aún en una baja proporción que va aumentando obviamente semana a semana entonces si nosotros vemos esta sería nada más que la proteína S no estoy poniendo después tengo un cuadrito una tabla al final donde están todas las mutaciones pero digamos que ahora para el efecto de este seminario vamos a focalizarnos en la en el cambio de la proteína S entonces si vemos hay mutaciones que están compartidas ¿no es cierto? por más de una variante ¿sí? entonces este esto que estaría como indicando que ese cambio de alguna manera primero que cada una de las variantes tiene un origen independiente aún incluso entre las mismas cepas del Reino Unido puede ser que el origen este que no sea como un efecto fundador sino que podrían haber varias introducciones pero básicamente este esto yo creo que si uno ve como estas mutaciones algunas compartidas otras que son particulares de cada variante también es distinto el tiempo de expansión y de circulación que tienen unas y otras hay que ver cómo esto va evolucionando pero lo que está hablando es como de que efectivamente hay una situación de evolución lo que sería la evolución convergente es decir hay algunas posiciones que al virus de alguna manera le están aportando alguna ventaja adaptativa o le aumentan el fitness replicativo le mejoran la unión al receptor aumentan la replicación nosotros como miramos esto no podemos decir nada que pasa con la replicación pero quizás algún cambio que se está detectando a nivel de la polimerasa o de alguna otra proteína no estructural le estaría otorgando una mayor producción de carga viral cada vez que el virus se replica en el contexto de un individuo etcétera etcétera entonces lo importante es decir como cuando nos asustamos que si tenemos una variante o que viene otra no hay grandes diferencias ¿no es cierto? si bien hay diferencias pero básicamente todas tienen una serie de mutaciones algunas que se conservan entre todas las variantes descriptas es decir que no es que viene un monstruo u otro sino que son similares y que además otra cosa que también es importante es decir que estas variantes surgen porque hay una vigilancia genómica activa ¿no es cierto? imagínense en todos aquellos lugares donde el virus puede estar circulando y no haya ¿no es cierto? la capacidad ni la posibilidad de secuenciar un porcentaje importante de todos los casos positivos que se puedan detectar no hay posibilidades de describir ninguna variante que seguramente existan ¿no es cierto? variantes locales que nosotros todavía no estamos viendo o no hemos podido detectar porque también hay una búsqueda orientada enfocada fundamentalmente a estas variantes que son de preocupación que están reconocidas a nivel global que efectivamente hay que vigilarlas o hay que controlarlas ¿sí? entonces acá hicimos mención de la mutación en el aminoácido 501 hay otra mutación en el aminoácido 484 que tienen que ver más con la con el tema de la exposición a los anticuerpos neutralizantes y son más o menos resistentes a anticuerpos neutralizantes y después también los cambios que puedan tener que ver acá también una esta de lesión 69-70 en el extremo amino terminal de la proteína S que también se le adjudica que estaría relacionada con el escape o la evasión a la respuesta inmunológica es decir como para que puedan visualizar cuáles serían los cambios que caracterizan a cada una de estas variantes obviamente que esos cambios estamos analizando solo la proteína S la mayoría de los cambios ocurren si dijimos a nivel de la proteína de la subunidad S2 no ocurren prácticamente cambios el mayor número de cambios que se pueden observar es a nivel del RBD es decir del dominio de unión al receptor o de la región amino terminal ok entonces esos cambios para cada una de estas variantes que sería la B1 la 501i B1 que sería la del Reino Unido esta que sería la 501B2 la cepa sudafricana que también tiene esta mutación marcadora y la B3 que sería la cepa de Manaus o de linaje B1 y para cada una de estas variantes tenemos el linaje B.117 para la cepa del Reino Unido y para la cepa sudafricana el linaje B.1351 entonces acá están otra vez representadas las mutaciones que cada uno tiene y cómo impactan en la estructura ¿no es cierto? de ese dominio RBD que va a ser el que tiene que unirse al receptor celular estas diapos que les puse acá las pueden encontrar ustedes es decir todo lo que se va secuenciando a nivel global siempre que uno quiera y en los tiempos que cada grupo cada consorcio vaya pudiendo volcar la información de secuencias que estén perfectamente revisadas y curadas es decir se depositan en la base de GISAE todos los genomas que están secuenciados entonces de acceso libre uno puede ingresar yo no me animo a hacer ninguna operación de ingresar online porque tengo miedo de no lograrlo y hago fracasar el seminario pero es como bastante entretenido y me parece que es una buena costumbre que ustedes podrían ir analizando porque hay una solapita arriba de la página de GISAE donde uno puede elegir qué variante quiere visualizar y entonces por ejemplo acá si bien decimos que es una cepa que se originó en Sudáfrica perdón uy estoy diciendo mil disculpas estoy en este caso que sería la cepa del Reino Unido esta cepa se detecta comienza a circular empiezan a detectarla ¿no es cierto? empieza a llamar la atención en diciembre del 2020 y en diciembre del 2020 en el en el condado de Kent lo que fue al sur de Londres y esto después cuando se busca retrospectivamente con algunas muestras que habían quedado anteriores ¿no es cierto? como depositadas se empieza a buscar a ver si había circulado antes y se llega no más allá de septiembre del 2020 con esa con esa variante ¿no es cierto? entonces esta variante que se le denominó 501B1 del vinaje o la variante del Reino Unido como también se la denomina a pesar de que decimos que no hay que estigmatizar es una variante que tuvo una diseminación muy eficiente prácticamente se diseminó por toda Inglaterra cubrió toda Europa y además el hecho de los viajes de individuos que iban al Reino Unido y que luego el primer lugar el primer país a donde llegó ¿no es cierto? y comenzó a diseminarse fue precisamente en Estados Unidos y ustedes si miran tiene una distribución ya como muy amplia es decir más de 100 países tienen han podido detectar esta variante y por otro lado en muchos de ellos ya también se detecta circulación comunitaria ¿qué características tiene esta variante? es decir acá un poquito la progresión que decimos bueno empieza como noviembre del 2020 ¿no? acá está hecho por países cuál es la frecuencia que se detecta esta variante y vemos cómo lentamente de acuerdo a la localización va aumentando hasta que se hace directamente como la mayoritaria ¿sí? esta tabla también está disponible en GISEI una aclaración todo el análisis que hace GISEI está basado en las secuencias que están disponibles es decir por eso es muy dinámico si hoy se cargan no sé 500 secuencias de esta variante de otra localización los números pueden modificarse entonces es algo dinámico que hay que irlo mirando día a día a medida que la base se va como actualizando pero básicamente en el Reino Unido llegan a una frecuencia de circulación de esta variante del 98,2% es decir empieza siendo como prácticamente indetectable y llega un momento acá se ve como con más claridad este comportamiento que lo podemos ver para Dinamarca es el mismo comportamiento que se da prácticamente en todos los lugares donde se introduce esta variante que es acá tenemos si ustedes ven de octubre a marzo octubre 2020 a marzo del 2021 podemos ver que hay una gran cantidad de linajes que están circulando ¿no es cierto? en la población de Dinamarca y que luego aparece que sería esta roja de acá abajo aparece llega la variante del Reino Unido ¿no es cierto? empieza como a circular se introduce esta variante permanece ¿no? un poquito menos de un mes en niveles como muy bajitos que no llegan ni al 10% aumenta aumenta hasta que hace este pico de crecimiento exponencial y llegamos a marzo donde prácticamente creo que hoy ya va a estar más desplazado porque decíamos tiene el 98% o sea el 98% de los virus que circulan corresponden a la variante del Reino Unido prácticamente ha desplazado a todos los otros linajes y por supuesto al virus original ¿sí? ¿cuál era la cuál es la entonces? el hecho del desplazamiento o la rápida diseminación están dando cuenta de que estas variantes seguramente tienen mayor transmisibilidad otra característica que se ha podido observar es que los individuos que se infectan con ella están infectados durante más tiempo aún los pacientes asintomáticos de modo tal que pueden eliminar virus durante más tiempo si ese cambio en el aminoácido 501 le da una mayor afinidad al receptor AC2 humano también será más eficiente la próxima ronda de infecciones que este virus pueda establecer de ahí que tenga una transmisión efectiva como muy elevada y obviamente es un conjunto de mutaciones que le dan un fitness replicativo superior a las variantes anteriores porque de hecho obvio que uno está analizando como estrictamente la estructura genética del genoma del virus y hay otras variables que uno ya sabe de tipos sociales económicas hay un montón de factores que pueden incidir en la distribución pero lo llamativo es que este patrón de diseminación se repite absolutamente en todos los países donde el virus logra no solamente entrar sino comenzar a diseminarse por eso es el temor o la alerta que nosotros tenemos en nuestro país de evitar que estos porcentajes de circulación comunitaria que tenemos de esta variante no aumenten como para no llegar a un punto donde ya prácticamente sea como imparable su diseminación y el otro punto es como decir bueno estas variantes que pasa con la son más resistentes o no a la neutralización porque eso con qué tiene que ver tiene que ver con varias cosas ¿no es cierto? un individuo que estuvo infectado anteriormente con un virus si ahora se puede reinfectar con una variante si es que la protección o la respuesta inmunológica no cruzara lo suficientemente como para impedir que ese individuo se enferme o podría ser el caso de un individuo al cual se lo va a tratar con un plasma de convalesciente un plasma de individuos convalescientes ¿no es cierto? como para para implementar una terapia o una terapia con anticuerpos monoclonales o podría ser también el caso de un individuo que está vacunado si el individuo que está vacunado va a estar o no va a estar protegido frente a variantes que tengan este cambio entonces acá se hizo un ensayo de neutralización teniendo la en la en la posición 501 el aminoácido igual y viendo cuál era ¿no es cierto? la el título del poder neutralizante y vemos que prácticamente no hay variación con respecto es más en algunos casos parece haber sido elevado esto sería como dice acá la leyenda está hecho con el suero de pacientes con 20 sueros de pacientes que fueron inmunizados con la vacuna de de moderna ¿está bien? que es la vacuna RNA que ha demostrado tanto la vacuna de Pfizer como la de moderna han demostrado que aparentemente no tendrían ningún problema en cuanto a la cobertura de estas variantes nuevas que están circulando se lo muestro así simplificado porque si yo les mostrara una curva de neutralización si neutraliza menos o neutraliza más con la variante del Reino Unido prácticamente no hay diferencias con la única variante que se detecta ¿no es cierto? como una disminución en la neutralización o en la protección cruzada es con la de Sudáfrica y pareciera que algo con la variante de Manaos pero lejos de que eso signifique de que la vacuna que tenemos diseñada con la proteína S del virus original no pueda servirnos como para enfrentar una infección con esta variante ¿está bien? esto es algo para que se entretengan en casa de ver que si ustedes le ponen play van a ver donde se originó la variante del Reino Unido y cómo se produjo la diseminación a nivel global y esto sería para poder poner en palabras lo que sería un linaje donde uno dice bueno para esta variante del Reino Unido que pertenecen a este linaje cuán amplio o diverso es ese linaje los colores tienen que ver en realidad con la ciudad del aislamiento de donde se tomó la muestra está datado este árbol filogenético está datado ¿no es cierto? de modo tal que podemos ir viendo cómo evoluciona entonces lo que podemos ver que hay secuencias que no van a cambiar ¿no es cierto? a pesar de que cambie el tiempo es como que pareciera no tener y por otro lado tiene cierta frondosidad del árbol lo que habla que si bien pertenecen todas al mismo linaje y a la misma variante puede haber alguna diferencia ¿no es cierto? alguna otra mutación adicional que no entra dentro del patrón o de la de la firma que tiene la constelación de mutaciones a medida que transcurre el tiempo seguramente pueden ir incorporando alguna mutación adicional así como les muestro para esta variante podríamos mostrarlo para la cepa de Sudáfrica se origina en Sudáfrica y luego también se expande a otras localizaciones creo que la la magnitud o el problema ¿no? la variante esta de preocupación de Sudáfrica creo que también está en un contexto complejo pero bueno se ha diseminado y también ¿no es cierto? y una de las características acá vemos como ha ido creciendo su su diseminación a medida que transcurre el tiempo y este acá vemos la frecuencia que por ejemplo no sé tenemos obviamente que se ha podido transmitir a más de 50 países tiene menor distribución que la del Reino Unido por suerte se ha distribuido a menos países y entre ellos nosotros todavía no la hemos podido detectar es decir que no ha sido introducida esta variante en nuestro país y entonces vemos por ejemplo como frecuencias muy distintas dependiendo del país y esto obviamente a medida que transcurre el tiempo estas frecuencias van a ir cambiando van a ser dinámicas pero por ejemplo tenemos en Botsuana que es un país de Sudáfrica que tenemos el 100% de las secuencias que circulan corresponden a esta variante B2 y el linaje es el 1.351 entonces acá podemos ver en otro gráfico de barras que también pertenece al reporte del proyecto país el número 18 ver cómo fueron cómo fue la dinámica de reemplazo ¿no es cierto? de los distintos linajes en la población a expensas de la introducción y la diseminación de esta variante sudafricana vemos como que desde noviembre como que empieza como a aparecer a principios de octubre y cuando llegamos a fines de noviembre tenemos todo como que el 100% de las cepas en Sudáfrica corresponden a esta variante ¿sí? esto sería también una visualización de cuán frondoso sería este linaje que sería el B1 351 con los colores tienen que ver con la ciudad de origen donde se detectaron porque como ya les dije una cosa es el origen y donde se hicieron preponderantes y otra son todas las ciudades o todos los países en los cuales se puede detectar acá otra vez el mapita ¿no es cierto? a partir de Sudáfrica cómo se disemina primero para Europa y luego desde Europa cómo se disemina a distintas localizaciones incluido también a Estados Unidos esta sería la tercera variante una cosa acerca de esta variante es decir la principal preocupación de esta variante es que todas parecieran tener mayor transmisibilidad porque por algo desplazan ¿no es cierto? la circulación de otros linajes pero se le suma como de algún modo ese cambio en 484 que pareciera estar como más que impactara más en la parte de la neutralización también hay un tema que hay que tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de ensayos tener cuidado con qué se está haciendo el ensayo de neutralización in vitro porque hay como dos problemas uno sería analizar por ejemplo con un virus eudotipado en el cual lo único que se está expresando es la proteína la proteína de la espícula pero en ese contexto lo cual si bien pareciera que adopta una forma conformacional similar a lo que ocurre en la partícula y otra cosa es trabajar y verificar que uno está neutralizando la infectividad del virus cuando trabaja con virus completo eso por un lado y el otro punto es qué se utiliza para medir porque si yo estoy utilizando un anticuerpo monoclonal que apunta a un determinado epitope dentro de la región del RBD puede ser que eso no me cruce y distinto será qué pasa cuando lo estoy enfrentando a un suero policlonal como podría ser un suero de un individuo que ha estado previamente infectado cuando puede ser un suero de un individuo vacunado con la proteína S completa donde hay la cantidad de anticuerpos que vamos a tener dirigidos a epitopes que pueden neutralizar la infectividad del virus es muy numerosa entonces yo creo que en Sudáfrica se plantea también el desafío que la cobertura de vacunación es muy baja y eso es una limitación y nos plantea un problema tremendo a nivel global ¿no es cierto? porque aún en lugares o en países donde los niveles de vacunación son muy elevados y con vacunas que aparentemente tienen unos niveles de eficacia superiores a las que nosotros podemos acceder sin embargo sigue siendo hay inequidad en la distribución de las vacunas y en el acceso a las vacunas en todos los lugares del mundo hay lugares que están más complicados que otros pero aún en aquellos lugares donde la cobertura es muy elevada la inequidad existe y siempre que queden bolsones de individuos que no acceden a la vacunación son una reserva de virus en el ambiente y una reserva de virus que se va a poder multiplicar e incorporar diversidad y eso puede generar nuevas variantes ¿estamos de acuerdo? en el caso de la variante de Manaos que también tiene este cambio quizás bueno después ustedes tranquilos pueden mirar como las diapos porque no es que solamente tiene este cambio sino que tiene una serie de cambios pero esta variante de Manaos ha sido muy llamativa y es realmente una variante de preocupación se la denomina 501B3 porque tiene también esta mutación en la región del RBD y P1 que sería como el linaje y Manaos haciendo como referencia al lugar donde se adjudica el origen de esta variante esta variante fue detectada por primera vez en Japón ¿no es cierto? no fue detectada en Brasil sino que fue detectada en Japón obviamente en un individuo que llegaba desde Manaos desde la región del estado de Amazonia cuando se da la señal de alarma desde Japón se empieza a Brasil a hacer una vigilancia activa una vigilancia genómica en la región de la Amazonia en la zona de Manaos y oh sorpresa se encuentran es que todos los virus que estaban circulando correspondían a esta variante es decir que estaba circulando desde mucho antes que hubiesen podido detectarlo ¿está bien? entonces acá siempre está bueno tener a alguien a quien echarle la culpa ¿no es cierto? entonces podemos decir le podemos adjudicar que esta cepa viral tiene como esos cambios en la E484 al igual que la de Sudáfrica que podrían significar una menor protección o un menor cruce con anticuerpos o con sueros o con lo que fuere que pudiesen neutralizar a esa partícula viral pero digamos que nosotros somos conscientes de que la situación de pandemia en Brasil es una situación multicompleja entonces había como un estado de arte de cuál era el nivel de prevalencia de la zona de Manaos donde se decía que el 60% de la población había estado infectada por lo cual uno dice bueno entonces si estuvieron el 60% hay un 60% de individuos que pueden estar protegidos esa cifra probablemente no sea cierta la cobertura de vacunación es muy baja la conducta social de cuidado es muy bajo entonces en definitiva en poco tiempo Manaos se encuentra con una situación de desborde del sistema sanitario con una gran cantidad de muertes también que este que habrá que ver si tienen que ver exactamente que si toda la culpa tiene que ver con una mayor virulencia una mayor patogenicidad de la cepa de Manaos o es un conjunto de cosas que lleva ese resultado final ¿está bien? lo que sí no hay duda es que es una cepa como todas las variantes de preocupación que tiene una gran capacidad de transmisibilidad de transmisión y eso hace que se disemine rápidamente entonces si nosotros vemos en este gráfico que está publicado en el sitio del Fiocruz y que también este está en el reporte número 18 del proyecto país podemos ver cómo ¿no es cierto? cómo todos los estados van teniendo ¿no es cierto? cuando sacan el porcentaje de las es decir cómo se fue distribuyendo esta variante a lo largo de todo Brasil prácticamente y sobre todo en los estados del norte del este del sudeste esta diseminación y estos porcentajes que tienen un tiempo no sé en qué momento no me acuerdo ahora la fecha en que el Fiocruz sacó estos porcentajes quizás hoy saca los porcentajes y son distintos eso lo tenemos que tener claro porque Brasil tiene la circulación de dos variantes de preocupación que serían la de Manaos la P1 y la otra P2 que nosotros la tenemos circulando en forma comunitaria desde hace más tiempo esta variante de Manaos se diseminó rápidamente a Paraguay a Uruguay también Bolivia y obviamente que conociendo una frontera la frontera que tenemos y la cantidad de gente que hace turismo que va a Brasil y regresa era inevitable que esta cepa llegara a nuestro país entonces una cosa es la vigilancia que se puede hacer a nivel de las fronteras o de las puertas de entrada donde uno puede detectar un individuo que llega positivo y puede secuenciar y ver si se trata o no de una variante someterlo al aislamiento ver sus contactos estrechos y de alguna manera acotar esa diseminación y otra cosa es cuando uno empieza a detectar esta variante en población general que no dice yo no viajé yo no estuve en contacto con nadie que viajó no sé no estuve con nadie que me dijera cuando no hay un nexo epidemiológico claro y uno empieza a aparecer y se empieza a detectar y uno dice bueno estamos entonces cuando alcanza un determinado nivel uno ya puede decir de que esta cepa está circulando en forma comunitaria no sé si fue ayer que dijeron bueno que Formosa por ejemplo en nuestro país había detectado bueno eso puede ser una detección ¿no? en un sistema de vigilancia muy estricto de alguien que ingresa con esa variante se lo puede aislar controlar debidamente y puede ser que esa variante no se disemine para cualquiera de las variantes que nos pongamos que tengamos en cuenta nunca se requiere digamos nunca la diseminación va a venir de una única introducción lo que se ve es que tienen que ocurrir repetidas introducciones como para que esa variante adquiera a nivel poblacional un determinado nivel de frecuencia de circulación y que en algún momento pueda ser la estampida y hacerse mayoritaria otra cosita que por ahí no sé si les dije que si bien entre las variantes comparten algunas mutaciones o algunos cambios creo que sí se los dije ¿no? pero es que esos cambios son independientes se los dije ya que era como de la evolución convergente perdón acá otra vez para simplemente se los pongo como dato acá despliegan la solapa en GISAE eligen la variante que quieren ver y pueden ir viéndolo actualizado en tiempo real siempre teniendo en cuenta que puede haber muchas secuencias que todavía no están subidas y por eso no las estamos viendo y ya el virus está mucho más avanzado en su distribución de lo que podemos ver en GISAE bueno esto sería básicamente lo mismo y volviendo entonces acá tenemos la la variante P2 que sería la otra variante la de Río de Janeiro porque se aisló fundamentalmente en el estado de Río de Janeiro y que ha sido introducida o sea esta ha sido introducida en repetidas ocasiones sin duda de modo que ha alcanzado la circulación comunitaria esta variante la tenemos circulando en forma comunitaria también tenemos la variante de California que tenemos como dos linajes pero bueno no importa esta sería como la que está en mayor frecuencia y que acá aparece otro cambio que no estaba en las otras que es el 452 L452R que también tendría que ver con el cruce a los anticuerpos neutralizantes Estados Unidos tuvo una gran cantidad de casos ahora tiene una campaña de vacunación muy activa muy grande pero también tuvo como un gran retraso en la vigilancia genómica de lo que estaba circulando cuando estuvo el cambio de gobierno hubo como una queja que se le presenta al nuevo presidente diciendo acá no hubo previsión no hubo ninguna partida que se destinara a la vigilancia genómica y esto es imprescindible porque si nosotros en un país tan grande tan federal no hacemos vigilancia no vamos a saber qué es lo que está circulando y bueno hubo una partida especial y empezaron cuando empezaron a vigilar ya pudieron decir acá tenemos dos variantes de California y otras dos de Nueva York es decir digo para que tampoco nos asustemos que es lógico que aparezcan las variantes y quizás cuando nosotros que estamos haciendo un esfuerzo de vigilancia genómica alcancemos un mayor nivel de detección o un mayor nivel de análisis seguramente nos vamos a encontrar con variantes locales también ¿no es cierto? no solamente con esta sino que quizás cuando el tiempo pase nos vamos a poder encontrar con variantes locales del último reporte de país es simplemente como una cinética por la mutación después la pueden mirar con calma pero básicamente cómo fue creciendo por semana epidemiológica la composición o el espectro de variantes que se podían detectar en la región del AMBA ¿sí? acá tenemos para la variante medio está como tabulada un poco la frecuencia que ya hoy ya ni siquiera son reales ¿no es cierto? todos los genomas que se secuenciaron en la última semana cambian la composición de esta de esta tabla pero simplemente como para que vean como por ejemplo la variante del Reino Unido se empieza a detectar ¿no es cierto? en la semana cinco por ahí no se detecta porque claro el porcentaje de secuencias que se hacen tampoco es tan alto luego empieza a detectarse con una frecuencia un poco baja después ya pasa casi al 7 7,6 y ahora ya está arriba del 10% ¿está bien? entonces el mismo comportamiento acá tenemos por ejemplo para la mutación si desglosáramos solo la 484 que es una mutación que está en la de Manaus en la de Sudáfrica en varias de las variantes y vemos cómo tenemos sostenidamente esa variante que en general está asociada con P2 que sería la variante de Río de Janeiro y después la 452 que es la cepa de California como los viajes seguramente a Estados Unidos nos han traído y consolidado ¿no es cierto? la frecuencia de circulación de la variante de California bueno acá simplemente quiero agradecer porque mucho de lo que sabemos tiene que ver con el fruto de este proyecto país que es un proyecto interinstitucional dirigido por la doctora Mariana Viegas en un esfuerzo tremendo donde trabajan más de 100 investigadores y donde sobre todo los más jóvenes de nuestra cátedra que son muy expertos en el tema de análisis filogenético y evolutivo están trabajando a destajo 24-7 con los análisis de las secuencias que van saliendo y también son los responsables de la elaboración de los reportes o parte de esos reportes y están liderados por la doctora Carolina Torres que cuando haya que hablar con más precisión o una actualización ahora pobre no le podemos decir porque está como muy ocupada pero en algún momento la podemos invitar así que muchísimas gracias y si quieren si hay alguna pregunta muchísimas gracias Lucy la verdad tus años de experiencia docente muy didáctica muy clara muy bien tenés preguntas que te suelen haciendo por el canal de YouTube donde estábamos transmitiendo tu seminario Alejandro Petroni pregunta ¿cuál sería la tasa de mutación de la algo efectiva para SARS-CoV-2? Es evidente que es menor que la de HIV o HSV la cantidad de cuasi especies en población viral de un individuo ¿es menor en SARS-CoV-2? a ver me parece que no sé si la puedo contestar porque la tasa de mutación efectiva digamos dada es como difícil de comparar este virus a otras situaciones epidemiológicas por el número de casos de infecciones que se han dado en un corto periodo de tiempo la tasa de mutación efectiva se calcula que es del orden de 10 a la menos 3 porque también es algo como inesperado ¿no es cierto? uno siempre estima una tasa de mutación pero acá lo estamos viendo como en tiempo real ¿no es cierto? y la cantidad de ciclos de replicación que se han producido excede a cualquier situación que se nos hubiésemos podido imaginar entonces a nivel de las cuasi especies no sé si estamos haciendo mucha secuenciación profunda porque en realidad hay toda una preocupación que sería describir ¿no es cierto? primero la situación epidemiológica después la diseminación y ahora el tema de la vigilancia de variantes creo que el trabajo quizás está y yo no lo sé perdón pero no sé si tenemos como esa información o esos datos de secuenciación profunda de Next Generation como para ver el nivel de cuasi especies que tenemos un poquito no sé si está bien lo que voy a decir pero quizás un poco refletiría ese comportamiento esto que yo les digo cuando uno mira un linaje y ve cuán frondoso es ese linaje estaría dando cuenta del grado de heterogeneidad que pueden tener esas secuencias entre una y otra pero no sé si está bien si hay alguien que me quiera corregir acepto me está faltando el soporte de la cátedra ¿puedo hacer una pregunta? de los dos de los dos de los dos quiero hacer una pregunta hola Lucía muchas gracias por tu seminario ha sido realmente excelente quería hacerte una pregunta cuando mostrabas esa imagen con la replicación del virus y mostrabas la interacción entre la proteína de la espícula y el receptor AC2 a un costadito y más arriba habías puesto y dijiste así como al pasar la posibilidad de la interacción entre las envolturas y la membrana de la célula y marcaste con una flechita la posibilidad del ingreso en todo caso sería de la RNA del virus etcétera la pregunta que te quería hacer era si ese segundo camino que estás mostrando es así está demostrado y si ese camino requeriría también la intervención de la proteína Spike el camino de la fusión entre la cortina viral sí, sí, sí totalmente la responsabilidad de la función de la capacidad de fusionar las dos membranas reside en el subdominio S2 ahí está el péptido de fusión ok sí, sí está ahí total lo que nunca podemos saber es decir lo que es muy difícil decir porque puede ser dependiendo del contexto dependiendo del tipo celular si el virus ingresa más por fusión de membrana envoltura con membrana plasmática o ingresa más por viandocítica siempre son caminos posibles ¿no? de que pueden acceder por un lado o por el otro que va a depender del tipo de célula del contexto de otro montón de cosas que cuando presentamos así en forma esquemática en un gráfico no estamos teniendo en cuenta muchas gracias Lucía no, por favor gracias a vos Alejandro Petroni pregunta también si demorar mucho la alta cobertura por vacunación contra SARS-CoV-2 de una población humana podría favorecer la selección y emergencia de variantes de escape a la respuesta inmune generada por esa vacuna y eso es un tema es un problema sí, sí seguramente digamos el hecho de que tengamos o sea hay un a ver yo lo que quiero transmitirles a ustedes desde la virología es decir siempre que el virus se pueda replicar y se pueda transmitir el paso siguiente es la variación y la heterogeneidad que pueda adquirir eso va a ser así porque pasa en cualquier virus no solamente en este entonces es una dificultad que no tengamos una cobertura de vacunación como para haber enfrentado el surgimiento de estas variantes yo podría ser uno de los factores que también estén contribuyendo a la fijación de alguna mutación como es la 484 pero por otro lado uno dice bueno tampoco es que hay un nivel de cobertura a nivel global no estoy hablando de Argentina a nivel global como para que esto haya driveado y esto hacía en realidad un cambio o una mutación que tiene que ver con la evasión a la respuesta inmune podría ser no estoy diciendo que no podría ser seguro que no tener la posibilidad de alcanzar niveles de cobertura elevados es un problema porque la circulación la tenemos que contener de otra manera que son con esas reglas que son antiquísimas aburridísimas y que todos conocemos tanto el virus original como cualquier variante que se origine la única herramienta que tenemos posta que son las medidas de prevención es decir el uso del barbijo el aire la ventilación la distancia no hay otra cosa no hay otra cosa obviamente que estar vacunado digo aún en la peor situación que se planteara que un tipo de vacuna fuese menos efectiva para protegerte yo tengo la convicción no sé ojalá los inmunólogos me desmientan pero yo pienso que nunca puede ser igual haber estado infectado haber estado vacunado tener de alguna manera cierta capacidad de memoria impunológica como para rápidamente responder a la entrada de un antígeno de un virus en este caso no haberlo visto nunca de hecho no haberlo visto nunca ya vimos lo que nos pasa entonces para cualquiera que dude respecto a la vacunación siempre va a ser mejor vacunarse que infectarse ¿sí? y yo creo que no va a haber no puede ser igual el curso de la infección de hecho lo que estamos viendo que el punto es crítico el punto final para evaluar la eficacia tiene que ver con la disminución de las hospitalizaciones de la enfermedad grave de la muerte y eso se ve eso se ha podido ver en Israel en Estados Unidos en todos los lugares incluso en qué sé yo en Francia porque ¿qué es lo que pasa ahora? ahora lo que uno ve con estas variantes y que dice bueno se desplaza como la franja etaria que se ve más afectada entonces ahora hay que habilitar las terapias intensivas de niños que en otro momento en la primera ola se acondicionaron para que fuesen terapias intensivas de adultos hay una mayor proporción de individuos adultos jóvenes que se están infectando pero eso también es la franja etaria que no tenemos cubierta con vacunación de ningún tipo también ¿no es cierto? y que por otro lado es la franja más expuesta cuando volvemos a la presencialidad es como la fuerza del trabajo la gente más joven los adultos jóvenes los que somos más grandes podemos trabajar hacer de todo pero desde la casa encerrada en cambio los jóvenes tienen una vida de relación que los obliga forzosamente a tener que relacionarse salir exponerse y ni pensemos en los que sean personal de salud personal estratégico es decir eso puede hacer cambiar de alguna manera como la franja etaria tanto que se demuestra o es que porque dice bueno en realidad para la variante del Reino Unido se estima y también para la de Sudark para la de Manaus que hay un riesgo relativo de muerte o de enfermedad grave y es mayor que para el virus original ¿está bien? no sé yo digo tengo como cierta expectativa habrá que ver si solamente es el virus o si además hay algún otro factor que se nos está escapando cuando estimamos el riesgo relativo a eso voy en la práctica se ve que hay un riesgo relativo aumentado de hacer infracciones graves con la variante que con respecto al otro virus ¿sí? en una franja distinta digamos esta área no sé no sé si respondí porque ya me perdí muchas gracias Lucy Ana María Adamo te hice excelente tu presentación Lucy muchas gracias preguntas la primera es excluyendo el nexo epidemiológico ¿podría haberse originado en nuestro país la misma variante? qué pregunta podría ser pero no lo sé no tenemos el origen porque por ahora el origen va a cuando vos haces un árbol filogenético como datado y temporal el lugar de origen es Manaos y la otra pregunta del doctor Ubiña termino con la Ana María Adamo que habíamos introducido que eran dos y la segunda de ella es las vacunas a virus atenuados ¿no serían mejores a la hora de proteger las distintas variantes? a ver sí es probable que vayan a dar una cobertura mucho más amplia y que porque ahí con una vacuna virus atenuado podríamos inducir una respuesta inmunológica a las proteínas también a otras proteínas que no sean solo la S ¿no? la proteína de la espícula pero tenemos que tratar de primero hay gente que está trabajando en hacer una cepa vacunal atenuada imagínense cuando yo les digo la complejidad que tiene el virus si bien hay gente que es coronavirólogo desde toda la vida como Juan Enjuanes por ejemplo para los que lo conocen él así todo está trabajando arduamente para poder estar seguro de que le va a deletar todo lo que le tiene que deletar como para que no tenga ningún riesgo la utilización de esa cepa como cepa aplicativo ¿no es cierto? entonces estamos en emergencia estamos en pandemia imagínense que cuando se conoció la secuencia y cuando se pudo obviamente que había como el antecedente de otros coronavirus se sabía cuál dónde residía en general el receptor el antireceptor celular que era lo más inmunogénico hacia dónde se dirigían los anticuerpos neutralizantes pero todo eso permitió y la posibilidad de disponer de plataformas ¿no es cierto? de vacunas para hacer vacunas en tiempo récord ha permitido la posibilidad de poder diseñar y tener una vacuna como estas de RNA mensajero o las de adeno no replicativo que bueno que son una herramienta fabulosa y que también van a permitir como la actualización ¿no es cierto? de hecho Moderna ya tiene corriendo un ensayo clínico con la cepa de Manaos sintetizó directamente le introdujo todas las mutaciones que identifican a la cepa perdón no a la cepa de Manaos a la de Sudáfrica me equivoqué y ya está en ensayo clínico ellos lo que proponen Moderna lo que apunta es que está diseñando un nuevo inmunógeno que es el genoma es la proteína S con todas las mutaciones que corresponden a la cepa de Sudáfrica y pareciera que es la como la que menos cruza con la idea de que esa vacuna pueda servir como un booster no solo para los que fueron vacunados anteriormente con dos con dos dosis por ejemplo de Moderna o de Pfizer como puede pasar con todos los que fueron vacunados con Pfizer sino que pueda ser aplicable como un booster a cualquier otra vacuna que uno haya recibido ¿está bien? que aumente y amplíe un poquito el espectro de la respuesta más dirigido a aquellos puntos que pueden estar cruzando menos ese es un trabajo que ya se está haciendo y también introducir por eso el tema es que introduce uno porque tampoco podés diseñar una vacuna todos los días para cada variante yo les nombré cinco ustedes entran a la página de CDC las tienen catalogadas como variantes de preocupación variantes de interés variantes de gran impacto qué sé yo vamos a volver locos describiendo variantes entonces también hay que ver cómo se puede diseñar una vacuna que contribuya ¿no es cierto? a mejorar esa protección sin yo creo que tenemos que pensar que estamos en una situación epidemiológica donde podría ser una situación como la que se plantea con influenza ¿no es cierto? que haya que actualizar la vacuna que todos los años tengamos que darnos una dosis es decir ¿por qué no? es un RNA virus podría ser una situación el tema es que todo el mundo se asusta y no pero bueno pero qué dura seis meses nada más no bueno las células de memoria van a durar más tiempo el organismo no va a estar sintetizando me imagino ¿no es cierto? anticuerpos específicos sin cantidad para un antígeno que no está viendo entonces lo importante es que se active rápidamente cuando se lo encuentre por eso que yo creo creo que para hacer por ejemplo se había visto que había tanto respuesta inmune celular como moral dos años después de que los individuos habían estado infectados que en cuanto le dabas una estimulación rápidamente se respondía ¿está bien? por eso es que se propone que para todos aquellos individuos que hayan cruzado la infección el gol sería darles una única dosis porque alcanza no sé si ustedes vieron el trabajo con la Sputnik donde se demuestra y eso se puede demostrar para cualquiera de las vacunas que se usan ¿no es cierto? que cuando vos habiendo estado infectado te vacunás estás aumentando como muchísimo la respuesta específica para la proteína S que es la que estás vehiculizando como inmunógeno y que alcanzás como el máximo de respuesta como que ya después de dar otra segunda dosis es como que no te cambia el nivel de respuesta habrá que ver si puede durar más tiempo o no sé ¿no? pero pensando en una situación global de falta de vacunas esta estrategia de plantearse ¿no es cierto? una única dosis y más gente protegida aunque sea con un nivel un poquito inferior de respuesta y la posibilidad de una única dosis para aquellos individuos que han estado infectados hay mucha heterogeneidad en cuanto a los niveles que se pueden medir entonces dice bueno está bien sobre todo en personal que esté muy expuesto ¿no es cierto? una dosis de una cepa para los que efectivamente hayan cursado la infección puede ser una estrategia que nos puede permitir avanzar con la vacunación ¿no es cierto? Hay una pregunta al doctor Ubiña ¿cómo no? el doctor ¿hay alguna información acerca de la variante VUIN P13L detectada en Río Grande de Osul acerca de su eventual propagación a nuestro país? ¿ya fue asociada con infecciones con otras variantes de Brasil incluidas las que poseen E28 4K Me perdí con toda la sigla ¿pero qué es la variante la doble mutante José? ¿la que se piensa que puede ser una recombinación de P1 y P2? Buen día primero felicitaciones y gracias dicho eso que lo más importante espectacular es la entrega y la prolegía con que lo hiciste tenía la consulta a partir de que Misiones es una cuña entre Paraguay y Brasil y vos sabés muy bien Lucy y todos que hay varias decenas de kilómetros de frontera seca que es donde en Yrigoyen por ejemplo hay mucha factibilidad de gente que está volviendo de la cosecha de la vid ha vuelto a Misiones entonces en Misiones todos sabemos ha habido un incremento de casos la consulta que te hacía es si tenés alguna información de últimos momentos de las últimas semanas días respecto a esta nueva variante que se ha visto que produce por un lado co-infecciones lo cual ya se sabía de semanas previas entre gente que había padecido con una y otras variantes que tienen en Brasil esta que es nueva y la posibilidad Dios no lo quiera de que esta especial sustitución aminoacídica asociada a menor capacidad de neutralizante pudiera también tener esa capacidad de propagación como la que estamos viendo con la de Manaus dado que hay posibilidad de co-infecciones con otras variantes que ya como muy bien mostraste vos en el sur de Brasil están en 70% me preocupa y muchísimo que la transmisibilidad asociada por ejemplo a la de Manaus tenga que ver con la emergencia de esta nueva variante que empezó a circular hace algunas semanas y que la gente del sur de Brasil Porto Alegre y aledaño se empezó a poner en el tapete esa era una consulta y después de tu respuesta Lucy quería compartir con ustedes si me lo permitieran solamente un chiquitito comentario respecto a una pregunta que me pareció muy pero muy pero muy importante el tema de que con relación a vacunas y la posibilidad de protección en función de estas variantes entonces primero con atención escucho si tenés alguna información por ahí no porque por ahí puede estar restringida la gente de Brasil todavía de donde yo tuve algún acceso pero no tengo nada de la vigilancia que se está haciendo en por ejemplo en las variantes que están circulando en misiones mira yo de misiones no te puedo la verdad no te puedo decir es cierto que es un es una preocupación importante porque bueno porque está Paraguay también que tiene muchos puntos de contacto un poco la paradoja es lo que pasa en Formosa viste que bueno como hacen una rigurosa seguimiento bueno logran como que detectan algo que se introduce y lo logran parar no sé yo no sé qué medidas van a tomar he escuchado como algunas propuestas que me parecían interesantes decir bueno que las empresas de camiones pudieran cambiar viste su conductor y que el tipo que viene de Brasil no ingrese y que siga viaje por Argentina porque además cruzan la Argentina completa un conductor que pudiese estar acá en la Argentina viviendo por lo menos hace 15 días y que se manejaran de esa manera hacer un traspaso como para evitar como que alguien ingrese y bueno y distribuya la variante a todos lados pero no sé la verdad que no sé qué medidas van a tomar es muy complicado ese tema de la parte económica y del transporte por tierra porque es como son gran cantidad de camiones que ingresan pero podrían hacer quiero decir que esta idea se la escuché voy a respetar a quien es el ideario de esta propuesta del cambio de conductor se lo escuché a nuestro amigo Mario Lozano en una entrevista que le hicieron en la tele dije qué bueno lo que se le ocurrió a Mario está buenísimo también es el conductor y no dejemos que pase el de Brasil para acá y la viceversa seguro probablemente haya alguna información es decir hay como dos circuitos más o menos de vigilancia genómica que es por un lado gente que reporta no es cierto al instituto Malbram y que se secuencia ahí y después la gente que trabaja en el contexto del proyecto país si hay algo que se sepa por cualquiera de los dos lugares va a salir a la luz se está elaborando el próximo reporte que seguramente va a aparecer a más tardar a principios de la semana próxima que ahí quizás ya hay alguna novedad o aparece algo nuevo por ahora no te puedo decir bien bueno entonces de lo que un poco Daniel preguntó y surgió de tu charla me voy a permitir poner una gota para hacerlo más complicado es que una de las revistas del grupo de Nature publicó que Axel es un nuevo receptor hace poquitas días atrás entonces Axel es la misma molécula que teníamos para Zika ¿te acordás? sí bien allá se publicó que está no solo en vitro demostrado que tanto por técnicas de bloqueo como por técnicas de sobreexpresión como por competición etcétera etcétera que tenía absoluta eficacia para permitir el ingreso del SARS-CoV-2 a las células se escribe Axel igual que el cantante pero sin la E A-X-L yo digo Axel para que el auditorio nunca se olvide pero es A-X-L dicho eso la complejidad va a ser aún muy superior porque hasta ahora estábamos enfocando todos nuestros cañones a la interacción entre el RBD y el AC-2 y la cosa parecería ser que es mucho más compleja no hablemos de los otros receptores que habían postulado el parán sulfato etcétera entre noviembre y diciembre pero este parece que tiene mucha injerencia en la transmisión humana porque de hecho ya lo demostraron también en lavado bronquio alveolar el ser humano entonces la pregunta que quería retomar tenía que ver con un poco lo que tiene que ver con esta interacción de inicio y con la respuesta inmune que se genera hubo una pregunta que me pareció sensacional por lo simple y profunda las vacunas inactivadas van a tener el mismo grado de no vamos a decir la palabra eficacia porque ya en estas semanas aprendimos muy bien qué quiere decir con eso pero hay algo que desde décadas atrás Lucy vos me vas a permitir corregime si me equivoco nos enseñaban los maestros que nos decían señores cuidado que las vacunas inactivadas no generan una muy buena respuesta T y eso que fue un dogma y sigue siendo un dogma en la mayoría de las vacunas inactivadas hay alguna que otra sección conocida también podría ser aplicada acá ¿cuál es mi temor? entonces si estamos sustentando todos nuestros cañones en la eficacia de los anticuerpos neutralizantes muy bien estamos pensando fantástico una vacuna inactivada menos riesgos de todos los colaterales que hoy por hoy están hasta los días con otras vacunas pero cuidado lo primero los neutralizantes pueden ser evadidos como muy bien estás mostrando vos y ya hay varios reportes con la de Sudáfrica fundamentalmente demostrando menor capacidad neutralizante con respecto a plasma de convalesciente de gente que se hubiera infectado con una cepa previa a la emergencia de la variante sudafricana pero la otra cosa es queda la respuesta T y la respuesta T con las vacunas que están generando por neosíntesis proteica definitivamente aunque hubiera un escape al anticuerpo neutralizante de alguna manera gracias por la aclaración porque uno yo lo estoy un poco las deformaciones porque no estaba enfocado a la respuesta inmunológica como estábamos tratando las variantes que se caracterizan por mutaciones en el RBD o en la región del S pero obviamente que tanto las vacunas a RNA como las vacunas a vectores no replicativos todas generan respuesta inmune celular y hay respuesta inmune celular de memoria los epitopes son distintos ven otras cosas o sea es mucho más amplia que lo que uno puede para no asustar lo digo porque a ver lo de los anticuerpos neutralizantes que no alcanzan a neutralizar el virus a uno lo angustia pero no nos olvidemos de esto otro que muy bien vos lo dijiste Lucia así que quedate tranquila en tu charla lo dijiste pero por ahí en la envergadura tantas cosas buenas y que nos contaste quedó en un rengloncito nada más el hecho es que la respuesta T y ya se demostró que hay respuesta T de memoria puede servir y absolutamente no digo para evitar la infección la respuesta T no nos va a evitar la infección pero si nos va a ayudar a mitigar la gravedad del curso entonces es lo que le estamos pidiendo a la vacuna en realidad tal cual hoy ya con eso con eso ya estamos de alguna manera con eso estamos más que contentos porque en realidad lo que le pedimos a casi todas las vacunas en definitiva también es decir no hay lo que pasa es que bueno con las vacunas estas de RNA que han resultado tan potentes y que hay semejante nivel de respuesta porque la verdad que bueno es una la verdad que ha salido una estrategia fantástica también se ve cosa que bueno vamos a tener que ver si con todas las vacunas puede pasar lo mismo o no pero por eso digo siempre es decir por eso también que es importante como que las cosas queden claras y no sé si la infección del presidente fue para bien o para mal pero bueno planteó todo un tema que nadie se había puesto a pensar uy cómo está vacunado dos veces con dos dos y igual se infectó no es cierto pero no que se infecta no sería el problema el problema es que no se enferme grave y que no se muera digamos que era la idea por la cual se había vacunado eso que vos decís lo hicieron con un seguimiento a un grupo de decenas no sé si centenas de miles de médicos en Estados Unidos y con un seguimiento semanal con hisopados nasofaringios médicos y personal de salud que estaban estrecha y muy íntimamente vinculados con personas con COVID y vieron que la tasa de positividad de esos hisopados nasofaringios para el ARN del SARS-CoV-2 fue muy superior apenas iniciada con la primera dosis de la vacunación y fue declinando y mucho más después de la segunda lo cual habla también de esa eficacia ellos lo hicieron con las vacunas de ARN de Moderna y de Pfizer esa eficacia de la vacunación también en esto que es la posibilidad eventualmente de propagar ¿no es cierto? O sea es una declinación muy ostensible sobre todo semanas después de la segunda dosis Bueno nosotros tenemos el Ministerio de Salud nuestro publicó el fin de semana después de que apareció el presidente positivo el registro real de cuántos cuántos individuos vacunados habían sido infectados después de la primera dosis y después de la segunda dosis está muy bueno el informe para que lo miren el Ministerio de Salud creo que nada es ver gráficamente lo que estamos diciendo ¿no es cierto? Claro tal cual sí tal cual